bienvenidos a tu programa actívate porque somos parte de tu movida creando conciencia y creando unidad creo que esa es una de nuestras misiones y por eso hoy 30 de septiembre celebramos la vida con esta hermosísima invitada María Ángel Suárez de gotas de María Ángel cierto y hoy vamos a estar hablando de constelaciones fluviales sumamente interesante esta forma de generar conciencia orden y poderte conectar con eso que si quieres pero antes de iniciar nuestro tema vamos a darle gracias a todo nuestro equipo a toda nuestra familia de TN o radio en la dirección general caroline méndez en la dirección de producción brian agros ingeniería de sistema antonio calderón coordinación de operaciones y control técnico hay que cambiarlo ángel ángel mi angelito que está aquí producción y locución analiz loren certificado locución 41 mil 800 también damos gracias a nuestros patrocinantes en reinado sport somos más que que casual y es por ello que puedes apreciar la nueva colección de la marca under armor estamos también ubicados en el centro comercial unicentro el marqués planta baja local 140 pero lo más interesante es que puedes ver toda esta colección a través de su página web www.tiendasreinaldo.com porque en reinado sport siempre pensamos en ti también gracias a agua senda la bebida necesaria para el buen funcionamiento del organismo destacado por su gran grado de pureza y su baja concentración de nitratos y sodio senda es la marca recomendada para el consumo de infantes y toda la familia visita su página web www.senda.com y conoce sus distribuidores autorizados también gracias a la colaboración de naturaleza frugal barras y granolas muy nutritivas hechas con amor de montaña porque lo natural eres tú vámonos a nuestro primer corte y si regresamos con el tema de hoy de constelaciones fluviales con nuestra invitada maría ángel suárez feliz de estar aquí con ustedes en actívate porque somos parte de tu movida quiero darle gracias siempre a jacksen y grande por toda su colaboración que hace a través de la numerología y bueno vayan a sus redes también sociales que es numerología del ser y enténdense de toda esta información que ella nos puede transmitir a través de su conciencia y la evolución para todos nosotros ahora sí maría ángel suárez vayan también a su instagram arroba gotas de maría ángel maría ángel gotas de maría ángel es mujer hot del programa sinergia terapeuta constelación constelación consteladora fluvial y consteladora familiar antes de comenzar voy a voy a mencionar esto el agua es una memoria ancestral de la humanidad es el despertar del alma honrando todo lo que el hombre ha hecho hasta ahora en el camino de su crecimiento interior y así como evolucionamos en lo académico en lo material y también en el espíritu ha evolucionado para permitirnos llegar a esta hermosa terapia llamada constelaciones fluviales esto es gracias a nuestro querido juan carlos aria quintana que ha sido el fundador y creador de esta de este movimiento que bueno él se despliega un poco dice que se despliega un poco de lo que ha hecho ver hengen porque bueno se conecta y a la vez no pero bueno para eso estás aquí que nos puedas llenar de toda tu sabiduría y gracias por estar gracias por decir si voy y gracias por todo lo que nos ha ocurrido en el preview de este encuentro maría ángel cuéntanos un poco de qué hoy en día de qué va toda esta información bueno en principio muchísimas gracias por la invitación de verdad que para mí es un honor estar aquí me siento muy feliz que bueno me alegro soy maría ángel del valle suárez medina hija de martín osvaldo segura briseño y angélica y susana al carmen vázquez hay un paréntesis no lo que son mis padres biológicos ok cuánto cuesta tomarlos a uno aunque estemos en el camino y mis padres adoptivos son simón josé suárez y angélica del carmen medina entonces bueno mi honor y mi honra y respeto para ellos qué bien maría ángel hoy en día toda esta información cómo la consideras toda esta información este movimiento a través de las constelaciones familiares y las constelación pluvial a nivel personal mira son una herramienta que definitivamente yo considero que son una filosofía de vida porque cuando ya tuvo incursiones en este medio por llamarlo de alguna forma ya lo haces parte de ti y en resumen lo que ellos te ayudan es a sanar tu historia no necesitamos estar todos los días pegaditos a esos hermanos que nos regaló papá y mamá porque se comprende que hay momentos en los que por ejemplo las relaciones no son en un 100% las que tú quisieras lo importante es honrar y respetar a ese árbol genealógico a esas raíces porque gracias a ellos nosotros estamos aquí ciertamente hay parte de nuestra historia que nosotros no conocemos pero simplemente con honrarla y bajar la cabeza ante esa historia que es más grande que nosotros ya definitivamente pues nosotros tenemos un camino recorrido Me gusta Hoy en día con toda esta información que manejamos ¿Cómo te consideras? ¿Quién eres? Mira, María Ángel es una mujer que ha tenido que bajar la cabeza ante muchas situaciones ¿Por qué? Porque como lo dije al inicio en la presentación soy adoptada Entonces cuando eres adoptado consideras que hay un abandono por parte de mamá y la juzgas y la enjuicias y mamá me dejó y mamá me votó y te victimizas Por lo general a mí me duró bastante tiempo de mi edad porque yo en estos momentos estuve en 48 pero yo comencé con todo este trabajo holístico A partir de... Por bien, sí Gracias, gracias Gracias, me tienes que hacer propaganda Tú te pones votos cósmicos como es este cuento Sí Entonces, pues entonces te victimizas y dices es que mamá me abandonó Mamá me hizo y entro en juicio Cuando ya entro en juicio me desconecto de lo que es mi historia definitivamente ¿Por qué te digo que he tenido que bajar la cabeza? Porque mamá, ¿cuántos motivos no habría tendido mamá para poder dejarme con quien me dejó? Y te voy a decir una cosa, no es por ego Creo que me dejó con la mejor familia del mundo O sea, porque no me pusieron a pasar trabajo Tengo hasta el apellido O sea, tengo todas las comunidades en mi casa donde soy una más para ellos O sea, soy parte de la familia Y definitivamente era la historia que me tocaba Mamá tal vez no podía tenerme Y lo que considero mejor fue entregarme ¿Por qué? Porque es un acto de amor Cuando mamá entrega a ese hijo Él te está diciendo Te amo tanto que prefiero entregarte Porque tal vez conmigo corres peligro de muerte Qué bonito Y bajo la cabeza hoy Qué bonito porque considerando hoy que yo soy mamá Y que sí, cuando tú estás en la postura de hijo Te vuelves un poco más juzgador O bueno, empiezas a cometer ese tipo de errores por falta de información Pero cuando tú eres mamá Entiendes que por tu mente pueden pasar tantas cosas Que cuando eres mamá sientes que tienes la mayor responsabilidad de tu vida Y que obviamente si tú no te sientes con autoestima suficiente Y con las capacidades suficientes para tener ese hijo Entran los miedos Y bueno, ahí también se pueden colar informaciones de otras vidas Y de dobles Las lealtades que traemos Y todo esto que ocurre Y que a veces creen Muchas personas pueden creer Algunas personas Que puede ser un juego Y realmente no Es un trabajo bastante increíble lo que hacemos las mamás Y bueno, por lo general Esa historia siempre va a llevar una historia de amor Porque para una mamá no es fácil Despegarse de su hijo Cuando lo llevaste nueve meses dentro de ti Y tú siempre apuestas a la vida Exacto O mayormente las mamás apostamos a la vida Entonces bueno, vamos a darle Y disculpa que te interrumpa Tal es apostar a la vida Que mi mamá apostó a la vida Porque mi mamá pudo haber decidido abortarme Claro Y ella me dio la vida Entonces ya el hecho de nosotros Ya por el hecho de nosotros recibir la vida Tanto de papá como de mamá Ya eso es ganancia Wow, y es un gran trabajo Y es un gran avance De verdad que honramos a todas esas mamás Y a todas esas memorias Y a todos esos hijos Y a la vida Porque gracias a todo esto Estamos aquí Así es Bueno Esta pregunta viene Y es el cómo inicia Pero no cómo inicia El que ese día que tú dijiste Me toca Me decido Ser formadora Me decido ser terapeuta Me decido sanarme Y sanar a otros ¿Qué pasó ese día? ¿Cuándo decidí? Ese día pasó que comencé con CRP Ok Soy trainer CRP Wow Ofrezco disculpas por favor Hay emociones aquí Claro Bajamos barreras ¿Qué más es posible? Vamos Bueno Entonces resulta que me llamó mucho la atención Del logo de CRP De la tortita Donde están todas las estrategias Ajá Entonces me formé como trainer Pero decía Todavía me falta algo Luego me formo como numerólogo Con Javier Mujica Con Javier Mujica Por favor Mi honra para él Entonces dije Aún me falta algo Un día mi prima me dice Este Voy a hacerme una constelación Ya yo había buscado información Pero me parecía que era como que todo muy corto Es que es así Porque hay que experimentarla Para poderla entender Y bueno Llegó a mi vida el mejor regalo del mundo Que se llama ECOCIP Escuela de Constelaciones Familiares Sistémicas Cuánticas Donde hoy honro a mi maestra Que es Milagros Ortega Y José Manuel Pérez Ortega También debo honrar a mi maestra del agua Que es Perla López Pero este En su momento cuando llega el agua Bueno Comencé en las constelaciones Pero me pasó algo muy particular Los cuatro primeros módulos Los hice por diferido Como el recuperativo Entonces En aquel momento No le dedicaba el tiempo Que era En cuanto a la escuela Ahora no Ahora la escuela sí está muy rígida En que si vas a recuperar Igual vas a ver La duración Vuelves a repetir Bueno Comencé en un quinto módulo Y quinto módulo Bueno me dieron Casi que hasta con el tope La terapeuta que es bueno Sí Entonces bueno Nada Seguí allí Y tuve la oportunidad De crecer en Ecosip Me postulé como coach Luego La maestra Tomó en consideración Y ahora soy Cofacilitador de la escuela Doy clases En la escuela de constelación Ay que bonito Me gusta Sí Estando por terminar Ya me faltaba poco Para culminar Y El agua Me dijeron Mira Va a ser en una formación Tienes la oportunidad De hacerla Y dije No lo pienso No había conectado Esa parte de mí Desde que niña De niña Me encantaba el mar Era una cosa increíble Y de hecho Aún de adulta Yo voy a la playa Y pueden estar todos reunidos Y trato como de turnarme Siempre con la gente Que está dentro del mar Me encanta regar las matas Descalza Es una conexión increíble Lo que siento con el agua Y de esa forma Llegué a este mundo eléctrico Wow Wow La próxima pregunta Es para qué Porque después que tú Entiendes Todo esto que ocurre Ángela Me hagas esa seña Que me asusto Nos vamos a ir a un corte Pero la pregunta Que queda al aire Es ¿Para qué Realizas esto Hoy en día? Ok Nos vamos a un corte Y regresamos desde Actívate Porque somos parte De tu movida Y regresamos en Actívate Porque somos parte De tu movida Generando conciencia Y una actitud Mucho más positiva En ti Nos quedamos Con nuestra invitada Hoy María Ángel Vamos a estar hablando De constelación fluvial También te invito A que te conectes Y que te suscribas A nuestros dos canales De YouTube El de TN o Radio Vas a YouTube Y te Le das campanita Y ahí te suscribes Y también vas al mío Que se llama Annalise Lorenzo Que ahí está un montón De material para ustedes Y todo el programa Nuestros invitados Donde aportamos amor Y valor para ti Ahora sí Nos quedamos con la pregunta ¿Para qué? ¿Para qué Haces estas terapias? Fíjate Cuando tú decides Incursionar en el mundo Holístico Como terapeuta Tú estás Al servicio De la persona Tú estás Al servicio De ese sistema Familiar Entonces ¿Para qué? Para que En algún momento Alguien te ayudó A sanar a ti Tú estás Al servicio Definitivamente De ayudar A sanar Al otro Tomando en consideración Que el otro Es el que hace La mayor parte Del trabajo Porque ciertamente Yo puedo estar allí Al servicio Para colaborarte Pero si tú no haces El trabajo Que te corresponde No vamos a poder Pues funcionar ¿Y qué es hacer el trabajo? Hacer las tareas ¿Qué es hacer las tareas? Hacer las meditaciones Hacer las tareas Que se te manden Por ejemplo Está Alejandro Jodorowsky Que trabaja la parte De lo que es el psicodrama Y nosotros tomamos Mucho de ese psicodrama Para que se haga la actividad Aunque en este caso Más el psicodrama Lo trabajas Con las constelaciones familiares Sé que en este momento Estamos hablando De las fluviales Pero una de las tareas Es por ejemplo Tienes que tomar a mamá Ajá Pero eso es muy fácil decir Tienes que tomar a mamá Pero ¿Cómo tomas a mamá? Por ejemplo Durante el día Decir cinco veces Mentalmente Te amo mamá Te amo mamá Te honro mamá Porque mamá Porque mamá Porque mamá fue la que me dio la vida Y mamá es la que me da Todos los regalos De hecho Cuando tú ves a una persona Que no tiene fluidez económica Tú dices Aquí hay una situación común Cuando una persona No tiene éxito A nivel profesional De mostrarse al mundo Tú dices Aquí hay una situación Con papá No es que estemos Analizando constantemente A las personas Que se nos acercan No es respetuosa A veces caemos En esa trampa del ego Pero Cuando una persona Viene a consulta Y te muestra todo eso Ya tú sabes Por dónde viene la situación Sí, bueno Son como pistas Que tenemos nosotros Ya en las terapias Y de eso sirve Porque cuando tú inicias Una terapia Bueno Desde mi punto de vista Es que Le empiezas a preguntar ¿Qué te trae por aquí? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué es lo que quieres sanar? ¿O de qué te quieres dar cuenta? Porque si nos damos cuenta Creo que ya el camino Está bastante ganado Exacto Y cuando tú recibes A una persona Que se va a realizar Una constelación fluvial Tú tienes que explicarle Lo que es La constelación fluvial Y los fundamentos Que tiene Esa constelación fluvial Por ejemplo El orden Y la jerarquía Tenemos el otro Que es Las lealtades dinámicas Y excluidos Tenemos el otro Que es la pareja Como espejo Y tenemos El dar y tomar De los padres Eso así De manera muy corta Con respecto A lo que es La aplicación del método Luego Vas y procedes Al bautizo Esta constelación Puede ser online O puede ser presencial ¿Cuál es el bautizo? Ingresarme en mano izquierda Como un cuenquito En esa piscina ¿Cómo es la piscina? No es una piscina olímpica A pesar de que en el inicio Juan Carlos Arias Quintana Que es el creador La comenzó En una piscina olímpica Pero luego Grande Sí señor De natación De esas de 20 metros Se constelaba En una piscina De 20 metros Inclusive Mis maestras Que son Milagros Ortega Y Perla López Sus prácticas Fueron en una piscina olímpica ¿Y cómo deciden Cambiar de esa De esa megapiscina A estas piscinas Que son un poco más fáciles? Él fue Trabajando en el método Fue trabajando en el método Y dijo No todo el mundo Tiene acceso A lo que es una piscina olímpica Y hay gente Que le da pavor Porque si tienen problemas Con ahogados Exacto Entonces se redujo El tamaño de la piscina Y el tamaño mínimo Es un metro punto catorce La piscina No puede estar en el piso A menos de que Ya aumente Ese tamaño Y entonces allí Es donde a través De unos figurines Que son muy parecidos A los figurines Están viendo en pantallas ahorita Están mellas gracias Son exactamente Esos figurines Allí tú interpretas Esa información Que te está Prestando El campo Porque el agua Es el campo mórfico En ese momento Así como en la constelación familiar Es el espacio Aquí en el agua es Eso que está allí Esa agua sagrada Que está allí Entonces yo ingreso Allí se hace el bautizo Ok Ingreso mi mano izquierda Si estoy contigo Tú también tienes tu mano izquierda Y se unen Y repites tu nombre Tomas una respiración profunda Y repites tu nombre Luego sacas la Yo saco la mano La tuya queda aquí Y yo te digo Que a partir de este momento El agua y yo Estamos a tu servicio Y al de todo tu sistema familiar Ay que bonito Si la persona se encuentra En una constelación online Me bautizo yo O el constelador Por ella Igual El agua toma la información Si la energía La energía Yo creo que la energía a distancia A veces es más poderosa Que la presencial Es algo mágico De verdad Es impresionante Me quedo Me quedo sorprendida Una pregunta Cuando se desordena El árbol geneológico ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Pero ya fíjate Que podemos comenzar Por algo muy cortito Que pudiéramos llamar la triada ¿Quién es la triada? Papá, mamá y el hijo O los hijos Cuando entro en desorden Cuando yo como hija Quiero desplazar a mamá Todo esto es inconsciente Y ocupo su lugar Entonces ya no soy hija de mi papá Sino que soy pareja de mi papá Y es donde ves a esas niñas Que controlan al papá Y llaman al papá Y dónde está mi papá Y por qué tú no te has venido Y quién es ella Estoy allí en desorden Lo mismo puede ocurrir En el caso de mamá Soy tu mamá Por ejemplo Esto ocurre mucho En la adultez Cuando papá o mamá Llegan a una edad Ya avanzada Y yo quiero comportarme Como la madre de ellos Te mando a tomarte las pastillas Porque tú no quieres tomarte las pastillas Te obligo a que tienes que bañarte Y un sinfín de cosas Si no ocupo mi lugar Me voy a desviar rapidito Entonces paso a ser La mamá De mis padres Y cómo Qué hacer Porque si te das cuenta Eso es un juego Muy rápido Es inconsciente Y cuando me doy cuenta Cómo lo puedo transformar Cómo doy ese giro A partir de la consulta Exactamente Ese giro Lo vas yendo Asistiendo a la consulta Y tomando conciencia Cómo tomo conciencia Entrando en sí Y decir No soy padre De mis padres Soy la hija De mis padres Yo soy la pequeña Ellos son la hija Y entonces ese es como que El llamado Y yo cuando me doy cuenta Pues rápidamente Pongo acá Pero es que fíjate Nelly Muchas de las parejas De las relaciones de pareja No funcionan O van mal ¿Por qué? Porque yo tomo el papel De mamá De mi esposo Cuando quiero controlarlo Cuando quiero guiarlo Cuando quiero hacerlo O cuando él hace Lo mismo conmigo Entonces ya allí Estamos en desorden No soy tu mamá Soy tu pareja Y Eric Verne Tiene los tres estados Del yo Que es el padre El adulto Y el niño Siempre estamos Paseando por ellos Lo importante es Que en la relación De pareja Yo esté desde el adulto Y en muchas situaciones Esté desde el adulto Por ejemplo Un ejemplo sencillo Donde tú puedes ver En qué estado del yo Te encuentras Puedes hacer tres papelitos Padre Lo doblo Adulto Lo doblo Niño Lo doblo Lo pongo en un bol O lo pongo en un vaso O en cualquier cosa Lo muevo Y lo coloco El que la energía Me haga sentir Que quiero tomar Ese es Lo tomo Si estoy desde el padre Porque es factible Que salga El campo no se equivoca El campo salado No se equivoca Ah pero ya va ¿Cuál es el comportamiento Que estoy haciendo? Y entro en conciencia Y me devuelvo a mi lugar Eso Yo lo practicaba En las terapias De constelaciones Que te colocaban Cuando hacíamos terapia Y te colocaban Adulto Adolescente O niño Entonces veías Desde donde estabas Y nos mandaban A desplazar Agarren un papel Exacto Y uno agarra el papel Y te dije Ah ok Ya estoy entendiendo Que bonito Que bonito tener conciencia Próxima pregunta ¿Cuál es la consistencia O fundamento De las constelaciones Fluviales? Fíjate Las constelaciones Fluviales Tienen un principio Básico Que son las constelaciones Familiares ¿Quién crea Las constelaciones Familiares? Como lo dijiste Al inicio del programa Berghelinger ¿Quién es Berghelinger? Es un filósofo alemán Que inclusive Él fue sacerdote Él se retira De ese cerdocio Y comienzan Las tribus Zulú Y comienza a estudiar Las dinámicas Del sistema familiar A todas estas Está un venezolano Es un honor Y un privilegio Tener un venezolano Como maestro Y es Juan Carlos Arias Quintana Que es considerado El chamán del agua ¿Por qué? Porque hay estudios Donde tú Valga la redundancia Te has dedicado A estudiar el agua Por ejemplo Está Masaru Emoto Que estudió Las imágenes Que te puede brindar El agua A partir de tu comunicación Con ella Por ejemplo Si tú le pones Un rock pesado Al agua no le gusta Esa música Si le hablas Palabras fuertes Que no son amorosas Y haces el capture De esa imagen Luego lo vas a ver A través del microscopio Y no es la imagen Deseada Ahora si le hablas Palabras amorosas Ella va a tomar Una imagen Que es totalmente Amigable Considerable A la vista Entonces Este chamán del agua Luego de ese estudio Hidrosistémico Porque así se llama La metodología De las constelaciones Fluviales Es un método Hidrosistémico Estudió el agua Y se dio cuenta Que el planeta Es 70% agua 70-80% agua Y nosotros También lo somos Entonces a través De nuestras aguas internas Nosotros nos podemos Conectar Con esa constelación Fluvial Y de verdad Que el trabajo Es hermoso Me gusta Porque el agua La acabas de explicar Ahorita Pero un poquito Que podamos Incluir ahí Porque hay dos Hay dos movimientos De constelaciones Tenemos una constelación Con figurines Con plantillas O en campo Y esta constelación Que se maneja A través del agua Acabas de decir ahorita Que el agua Es porque somos Más agua Que otra cosa Pero Algo más Que quieras Decir Profundizar Fíjate Amo ambas constelaciones Amo Amos métodos Porque los practico Las constelaciones familiares Se diferencian De las constelaciones Fluviales Porque En la constelación Familiar Interviene la mente Del terapeuta Aquí yo puedo Interpretar Por ejemplo Si la persona Mira hacia abajo Oye Que paso allí Puede que haya un muerto Puede que alguien Haya alguien Que desea hacer Una reconciliación O cualquier otra cosa Que el campo te indique En la constelación Fluvial No En la constelación Fluvial Tu dejas la mente A un lado Y solo haces llegar De manera humilde Y respetuosa El mensaje Que te está dando El agua Como te da el agua El mensaje Porque más así Como hacen la lectura A través de los figurines Que podemos haber visto Hace rato Ellos tienen Un posicionamiento Dentro de la línea De vida ¿Cuál es la línea De vida? El borde De la piscina Con el agua Entonces Esos figurines Tienen un posicionamiento Aquí Dentro de lo que es La piscina Entonces Si Por ejemplo El primero Está con la cabecita Hacia afuera Eso lo llamamos Que está rebasado Esa persona Esa persona De ese figurín Que se tomó La energía No puede Con esta situación Quiero salir corriendo Si el figurín Está de piecitos A lo que es La línea De la vida Quiere decir Que esa persona Está parada Con fuerza Que es como El color carne Exactamente Pero no está pegado Totalmente En el borde ¿Por qué? Porque aquí Interfirió El motor Que no debería Utilizamos un pequeño Motor Con una velocidad Muy mínima Aunque Hay personas Que te dicen No, pero es que El movimiento Se hizo por el motor No Aunque no tengas motor Ellos se van a mover Claro Ok Entonces Ese figurín Quiere decir Que está parado Con fuerza ¿Qué es pararme Con fuerza? Mírame Hónrame Yo estoy aquí Ok Si el figurín Está viendo Hacia la derecha Como por ejemplo Este Porque yo me tengo Que parar siempre Del lado Contrario a la piscina O sea Del lado Donde tengo los figurines Él está viendo A la derecha Quiere decir Que está mirando Hacia el miedo Y si el figurín Está viendo Hacia la izquierda Está mirando Hacia el amor Entonces allí Tú haces llegar Ese mensaje Con respecto A la situación Que la persona Te está consultando Y que tú vas viendo Como el paciente Va Te va dando Información Y O sea Sus gestos Empiezan a cambiar Entonces tú También tienes Como que Desinformación Y vas sabiendo Lo que está Ocurriendo ahí De hecho Fíjate algo Por ejemplo Con el tema De los abusos Una persona Llega a consulta Y tú le dices Fuiste abusada Lo primero Automáticamente La persona Te dice No Claro Me duele Exactamente Me duele Exactamente Pero el agua No miente El agua Dice que fuiste abusada El campo Otra cosa Otra cosa Que yo amo De las constelaciones Fluviales Tú puedes venir Con un tema Tú me puedes decir María Ángel Yo quiero trabajar Pareja Pero el agua Tiene la particularidad De que tú debes ser Respetuosa Y preguntarle Si ese tema Es el que le conviene Trabajar a ella Nosotros llamamos Que si ese tema Tiene fuerza Ok Entonces si te dice Que no Supongamos Tú haces La rueda De la vida Claro ¿Cuál es la rueda De la vida? Incluye salud Trabajo Pareja Y dinero Y el agua Te indica Cuál de esos temas Es el que va a trabajar Que bonito Inclusive el agua Ha liberado a personas De estar en peligro De muerte Wow Wow Que increíble Nos vamos a un corte Y regresamos Con este tema Tan interesante Como son Constelaciones fluviales Yo me quedo En shock No bueno No me quedo en shock Estoy super alegre Y contenta Porque si tú recibes Información Que no tenías antes Como que la piscina olímpica Es de 50 metros Gracias a mi Super seguidor Carlos Osuna Amigo Y pues Este Deportista Al máximo Teatronista Y bueno Pare de contar Cuantas cosas Y un excelente papá Uno se contenta Porque tienes información Y si tienes información nueva Bienvenidas Me encanta ¿Qué se repara O qué se soluciona En esta terapia? Cualquier tema De hecho Medio tos Cuando hay tos Si tú estás en una constelación Hay secretos Pero como no estamos En una constelación No tengo un secreto En este momento No mentiras Tengo una alergia Sí Tócate aquí Y hacemos Aquí hacemos en vivo Nuestra activación del timo Activo al timo No importa que estemos en vivo Estamos activos al timo Para que me dé más energía Para que me dé más alegría Para poder mejorar Todo mi sistema inmunológico Ustedes saben que este ejercicio Siempre lo hacemos aquí En Actívate Porque hay que activar Todo el sistema inmunológico Así que vamos a activar el timo Sí, activamos el timo Vengo por un proceso de duelo Y realmente este Bueno Es perfecto Ok Ahora sí ¿Hay diferencia en cada sistema? ¿En constelación familiar Y constelación fluvial? Disculpa Con respecto a la pregunta anterior Reparamos cualquier tema Y esa es la idea Hola mi amor Cortar y liberar Esa lealtad Que traes Con esos ancestros ¿Por qué? Porque no me doy cuenta Los hilos son invisibles Pero estoy repitiendo conductas Lo importante es Que el agua te diga Se liberó Ya la lealtad no está ¿Cuántas terapias Se tienen que hacer Para saber Si un proceso Ya maduró? Maduró Por lo general En una primera constelación Con respecto A un tema específico Ya tú Puedes ir avanzando Puedes ir sanando De hecho La propiedad tiene el agua Que tú le preguntas Si la persona se va mejor O igual Sin embargo Si te dice Que se va igual No se va tan igual Porque siempre Hay un trabajo Siempre hay un movimiento De energía Y la persona Te llama a los dos días Y te dice Oye mira Me pasó tal cosa Que increíble Porque Bueno Por lo general Cuando se hace Cierre de pareja En el agua Todos ellos aparecen Es una cosa increíble Cuando trabajas En cierre de pareja Con tus ex Te llaman Te los encontraste En el supermercado Te los encontraste En el agua Siempre aparecen Y buenísimo Porque ya esa historia Se sanó Ya esa historia No duele Y ya lo que queda Es agradecer Sin drama Todo es Es libre Exactamente Entonces reparas Y cortas la lealtad Con ese ancestro Lo único es que Si se recomienda Que cada seis meses Estés chequeando A ver Si la lealtad volvió Y vuelven las lealtades Porque es muy fuerte Estamos hablando Imagínate De la generación De los tatarabuelos Exactamente Bueno Ya me dijiste Que si hay diferencias En cada uno Deciste a Miguel Porque Como estamos hoy en día Con las familias Y hay algún O algún consejo Para retomar el orden Porque Es verdad Que hemos visto Que ahorita Las mamás O los papás O las mamás O los papás Que somos Le podemos decir A su hijo Yo soy tu amiga Cuéntamelo todo Mira Y por ahí Quiero que vayas O por ejemplo Cuando empezamos a ver Que las niñas Son más lindas Que las mamás Y empieza Esa competencia interna En casa De quien está más buena Que la otra O cuando llega La pareja De la ica Y la mamá Y traca Tampum Y dale que te pego Como dice mi querido Carlos Fraga Ah bueno Si dale que te pego Bueno fíjate Aquí ocurre algo Bastante interesante Primero Los sistemas familiares No admiten Espacios vacíos ¿Qué significa esto? Esta papá Esta mamá Están los abuelos Están los bisabuelos Los tatarabuelos Si hubo algún excluido Dentro de esas generaciones Uno de los hijos De tu generación Va a levantar la mano Y va a decir Ey Yo lo miro Yo voy a repetir Y me voy a comportar igual Que aquel ancestro Que excluiste Por ejemplo Uno de ellos Puede ser la homosexualidad Que me han llegado casos De homosexualidad Donde la mamá te dice Pero es que no acepto Que sea homosexual O sea ¿Cómo trabajo eso? Eso vendría Como quien dice En otro tema Porque ahorita El punto es El de la familia ¿Qué pasa? Si yo no estoy En orden Que era lo que hablábamos Anteriormente Me voy a ocupar Un lugar Que no me corresponde Ciertamente Sabemos que existe El complejo de dipo Y el complejo de lectra Donde La dipo Vamos a explicar Esos dos conceptos El dipo Es el de El de dipo Que es del niño Que se enamora De la mamá Entonces idealiza A esa mujer Que es mamá Porque es mi primer amor Pero todas las mujeres Que llegan Tienen que ser superior A esta mujer Además Tienen que ser igual Y me las busco igual Y el complejo de electra Es donde la niña Se enamora de papá Es su primer amor Claro Eres mi príncipe Eres el hombre de mi vida Y todos los hombres Me los voy a conseguir Igual que a ti Pero No va a llegar Ningún hombre Que me satisfaga Como tú Esto es Energéticamente Entonces Que hace uno En una constelación Decirle a esa niña Esa niña Tiene que decirle A papá Papá Gracias Te honro Pero él me ama Más que tú Porque son amores Totalmente distintos Este amor es paternal Este amor es maternal Este amor es de padre a hijos Aquel no Aquel está como Puedo nombrar una canción aquí Que se llama El cariño Que la pusimos ayer Por cierto En el programa De Chau Feliciano Que él dice Que el amor de ella Es maternal Pero el amor de él Que es su pareja Es conyugal Claro Entonces tenemos Que saber diferenciar eso Bueno En constelaciones Podemos constelar la canción Yo puedo preguntarle a ti ¿Cuál es tu canción favorita? Y de ahí saco O sea No imaginas cuánto Porque Se puede trabajar Mira en constelaciones Podemos constelar cuentos Podemos constelar canciones Tú puedes constelar Hasta un tatuaje Claro Porque todo Definitivamente Nosotros Todos Somos un Un mundo inconsciente Todo Dijiste Es un punto Súper importante Cuando la persona Llega a consulta Tú le dices ¿Hasta cuánto tiempo Hasta qué edad Estuviste con mamá? Hay unas que te dicen A los 15 años Me fui Porque me autobre en la casa O estuve hasta los 30 Esa historia Esa historia Es importante saberla Pero cuando tu mamá Te dice O sea Esa mamá Te dice Es que yo soy Íntima amiga De mi hija Me deje a mi hija Yo no siento a mi hija Yo siento a mamá Exactamente ¿Por qué? Existen lo que llamamos Las líneas generacionales En la línea generacional De papá y mamá Solo pueden estar ellos Papá, mamá y tíos Y en la línea generacional De hermanos Es donde están los amigos De hecho Mis hermanos Son mis primeros amigos ¿Qué pasa? Si yo soy La mejor amiga De mi mamá O viceversa Yo estoy transgrediendo El orden ¿Por qué? Porque tú como mamá No me puedes llamar La atención Tú como mamá No me puedes regañar Porque las amigas No nos regañamos No Bueno, hay amigas Que sí te dicen Bueno, sí Hay amigas Que se les pasa Exactamente Pero como mamá Yo no te puedo llamar La atención Eso es mentira Que la niña Va a hacer algo En el que ella Quiera escaparse Con su mamá Quiera escaparse De mamá Y por muy amiga Que seamos Tú no le vas a decir A tu mamá Que tú te estás escapando Claro Eso es un ejemplo Ok Exacto Lo otro Alguna lealtad Que puede traer Esta mamá Con respecto a la dinámica De querer quitarle Los novios a la hija Eso es una dinámica Eso es una dinámica Uy, sí, sí, sí Yo lo he visto Y que existe la competencia ¿Quién es más bonita? Tú o yo Y es donde mamá Ya se sale de su rol Y ya no ocupa El lugar de mamá De la casa De la señora Sino que Me opero Y tengo no sé Cuántas cosas Ojo Respetando a todas Las personas Sí, sí, sí Pero es que llega Llega un tema ahí Porque ahí se involucra Desde algunos casos El abandono Entonces como no me Como me abandoné Entonces yo empiezo A ponerme cosas Y hacer cosas Para que me mires Y como no me miras Entonces yo voy a crear Un caos realmente Para que me miren Y no te van a ver De manera positiva Si no te estás viendo De manera negativa Exactamente Es interesante esto Ahora, hoy en día ¿Cómo podemos decir Un consejo Que puedas decir A nosotras Mamás y papás De evitar Saltarnos La línea Y quedarnos En el orden familiar Mira Porque Disculpa que te interrumpa Hoy en día Con todo este cuento Que somos open May De que Que agarramos El que Bueno No sé Vamos a vivir El presente Relájate La vida es hoy ¿Me entiendes? La agarran por otro lado Que no es Ya nos vamos a corte La agarran por otro lado Que no es Pero ¿Dónde? ¿Dónde podemos hacer EPA El llamado de conciencia Para no brincarnos Esa línea Que es tan importante Y retomar Nuestro orden familiar Considero que estamos En un punto emergente Y urgente De la recuperación De los círculos familiares Porque aquí todo el mundo Se está saltando Del barco Y se están cayendo Al pozo ¿Sí o no? Vámonos a un corte Y regresamos Con este Con este tema Con celaciones fluviales ¿Dónde está el orden sistémico En las familias Actualmente? Y regresamos en Actívate Porque bueno Ya ustedes saben Somos parte de tu movida Vuelve la invitación A que se conecten Y se suscriban ya A los canales de YouTube Tanto de Annalise Lorenzo Como de TNU Radio Porque ya está Todo este material Que hacemos Con muchísimo cariño Para ti Nos habíamos quedado Con la información De cuándo podemos Recuperar esta línea Tan delgada Entre la construcción familiar O la destrucción Fíjate Lo primero que hay que hacer Es fomentar El tipo de actividades Que vas a tener Con tu familia ¿Cómo lo haces? Ok ya está bien Trabajamos ambos De lunes a viernes No tenemos tiempo Para estar en la casa Pero sábado y domingo Vamos a comer Las familias unidas ¿Cómo vamos a comer? Sin celular Por favor Pero lo primero Que tienes que hacer Es apartar el celular Porque siempre decimos No es que no da tiempo Tengo que responder Un mensaje urgente No Hay tiempo absolutamente Para todo En una mesa Como te comenté Al inicio O a mitad del programa Yo debo sentarme A su izquierda Es algo automático O sea yo tengo que buscar Como mujer El puesto de la izquierda De él Luego Mis hijos Hacia acá Al primero que debo servirle Es a mi pareja A mi esposo A mi esposo No porque Cuando uno sirve la comida Que va a servirla Dice Le voy a servir primero al bebé Porque él es el pequeño Allí le estás quitando Su lugar al hombre Porque al primero Que tienes que tener Es a él Porque por orden De llegada Llegamos los dos juntos A la relación Valga la redundancia Ya tú estabas en tu vida Yo estaba en la mía Ahora nos vinimos Coincidimos Y tú y yo estamos aquí De igual a igual Pero el bebé Ni siquiera había nacido A menos de que ese bebé Sea una pareja previa A él O mía Entonces señores En una mesa Cuando se vaya a servir a alguien Primero se le sirve al hombre Después me sirvo yo Y después le sirvo a ellos Y si hay adultos Luego de ese hombre También Al adulto Porque cuando yo me caso O decido hacer una vida marital Fuera de mi casa Yo estoy dejando Mi núcleo de origen Estoy dejando mi núcleo de origen ¿Quién es mi núcleo de origen? Mis padres Y estoy haciendo Una nueva vida Con esta pareja No es que me voy A desligar De mis padres Pero si tengo que darle A él el lugar Que le corresponde Y a esta nueva vida Que yo estoy decidiendo tener Donde A esos niños Que llegan a un punto De manipulación ¿Por qué? Porque son hiperquinéticos Porque tú me complaces En todo Porque el niñito del colegio Tiene El mejor teléfono Y yo necesito El mejor teléfono Porque si no No estoy a la muda Entonces es donde tú No puedes satisfacer Todas Las Malcriadas De ese niño Porque se te va a escapar Se te va a escapar De las manos La situación Y no vas a poder Controlarla Sin embargo Tocando nuevamente El tema De las constelaciones Fluviales Inclusive familiares Hay que detectar El por qué Este niño Tiene un desorden ¿Qué sucede? Si antes de mí Hubo una pérdida Y yo no lo sé Yo llevo El peso De ese niño Que no nació Nosotros como hijos Ocupamos un lugar El número uno Es el líder El número dos Es el amiguero Esas son las características Y es cierto Y disculpa Que te interrumpa En esto Pero también Luego vamos a anexar En la conversación Es cierto Que el primer hijo Es el de papá El segundo hijo Es el de mamá Y el tercer hijo Es de la vida Es desconectado No, fíjate Ajá Pero retoma primero Lo que estabas comentando De Ok, el primer hijo Es el líder El segundo Es el amiguero El tercero Es la mente maestra Y el cuarto Es el extremista El cuarto es O todo es muy bueno O todo es muy malo Pero qué pasa Y el quinto Vuelve a la numeración Vuelve a ser el número uno Pero es que si a ver Vamos a ver A lo mejor hay parejas Que tienen ocho muchachos Porque ellos estaban esperando La hembra Y la hembra nunca llegó Y me llené No, bueno Yo creo que nuestro amigo Nacho estaba esperando La hembra Y ya le llegó Lo importante es que tiene Las condiciones económicas Para poder tener Ajá Bueno, volvamos aquí Entonces, ¿qué pasa? Si dentro de esa numeración O dentro de esas características Hay niños no nacidos Ah, qué espectáculo Yo no cuento Los niños no nacidos Entonces yo aquí Con mi familia Tengo un desorden ¿Por qué? Porque le estoy Colocando al niño Cargas que no le corresponden Por ejemplo Una madre Perdió al primer bebé Nace el segundo bebé A ese niño Le dan a entender Que él es el primero Porque de las pérdidas No se habla Las pérdidas duelen Las pérdidas causan dolor Provocadas o espontáneas Más las provocadas Claro, porque tienes Un sistema ahí de culpa Exactamente Inconscientemente En la espontánea también Porque mi cuerpo lo rechazó Entonces me duele ¿Qué pasó? Yo tuve un aborto Espontáneo Y sí Llevas todo ese conflicto Emocional Del por qué Si yo te quería Yo te esperaba Pero por qué no estuviste Pero hasta que bueno Entiendes que Es un alma Que decidió Prestarse para ese Poco tiempo Aquí En tu vientre Sí Yo creo que a uno A uno le duele Es porque uno se apega A esa ilusión Y sin embargo Hay un ritual Donde tú honras A los niños no nacidos Porque tienes que honrarlos Porque son almas Que decidieron venir Y te fortalecen Y te dicen Gracias a ti Gracias a mí Tú eres mamá Sí, es hermoso Sí Entonces, ¿qué pasa? Si yo a ese niño No le digo Que antes de él Vino un hermanito Sin contar la historia Simplemente Mira mi amor Antes de ti Hubo un bebé Qué bien que estás hablando De sin contar la historia Porque nosotros ahorita Con esta era De la información Y la comunicación Y que todo se sabe A veces Los padres Empiezan a contar De esta generación Porque nuestros papás Todavía tienen Tanta información Guardada Que a veces No sabemos Ni qué Los secretos Los secretos Pero esta nueva generación Que todo se dice Que todo se sabe Hasta O sea, ¿eso está bien? ¿O está mal? Contarle Porque con el cuento De que eres mi amigo Y que yo te tengo que contar La verdad De la verdad Y estoy hablando por teléfono Y estoy hablando De mis intimidades Y tú estás escuchándome Y el niño Y tú sabes Que tu hijo Te está escuchando ¿Qué crees tú Que está pasando allí? Fíjate Un error garrafal Es hablar por teléfono Delante de ese niño O decirle ¿Por qué no vas Y averiguas En el teléfono De papá Con quien está hablando? ¡Oh! ¡Oh mamma mía! O porque no vas Y averiguas En el teléfono De papá ¿Qué números tiene? Que yo no los pueda saber Miércoles Te lo digo Porque se han presentado casos Tremendo tips Pero no Sí Y los he escuchado Entonces No O sea No tomen a los niños No se presten Para esas cosas No se presten Para esas cosas Porque es una responsabilidad Demasiado grande La que le estás colocando Al bebé Claro Y es la disyuntiva Del bebé De decir Ajá ¿Qué hago? ¿Me voy con papá O me voy con mamá? Estoy en el medio De los dos No Esto es terrible Otro error garrafal es Yo como mamá Cuando me separé De ese hombre Hablarle mal A ese niño De su papá Aunque nos duela Nosotros debemos Hablar bien De ese hombre Porque en la medida En la que este niño Tenga una buena relación Con papá Será un hombre exitoso A lo mejor Hay muchas mujeres Que no van a estar de acuerdo Con lo que yo digo Porque van a decir A lo mejor Tú no has pasado Por el dolor Que yo pasé No Esto no es un tema De pasar o no Esto es un tema De que ya tú tienes Las herramientas Para poder asesorar A otro Y decirle No cometas ese error ¿Sabes por qué? Porque lo que prevalece En una relación De pareja Es cuando tú Elegiste Y tú elegiste A ese hombre Para ser tu esposo O para ser el padre De tus hijos Y por tanta elección Y por esa elección Tan sagrada Uno siempre tiene Que honrar a su pareja Y hablar Bien De eso Nos tenemos que ir Carlos dice aquí Si eso lo hacen Ya es muy maquiavélico Si es fuerte Un libro Para conectarnos Una frase Que nos quieras dejar O una película Que nos quieras recomendar Y bueno Gracias María Ángel Por tu tiempo Por estar aquí Por enseñarnos Que esta terapia Es maravillosa Para seguir sanando Para seguir entrando En conciencia Sabemos que la podemos Hacer online O presencial ¿Qué más tienes Para darnos En el momento De hoy? Antes de despedirnos Yo quiero volver Nos quedan más temas Sí, muchísimos Porque definitivamente Aquí comienza Como la cebolla Así tiene que ser La terapia La vida Vas deshojando Las capitas De esa cebolla Hasta que llegas Como que al centro Y ahí está La historia Que tú estás sanando En estos momentos Está muy en boga La serie de Netflix Mi otra yo Es allí Donde tú ves Totalmente Lo que es el mundo De las constelaciones Donde las tres chicas Que también Están muchas personas En estos momentos Haciendo el análisis De esa serie Donde las tres chicas No creían En lo que estaba sucediendo Pero Una de ellas Enferma Que de hecho En Ecosita Hay un módulo Que se llama La enfermedad Como camino A la reconciliación Porque a través De ese enfermo Toda la familia Se reconcilia Entonces pudiera Recomendarles Esa serie Para que la vean Y sea un poco Más comprensible Y amigable El tema de las constelaciones Y lloras Y lloras Yo me metí en la película Y lloré Una frase Gracias mamá Gracias papá Gracias por la vida Qué bonito Y gracias al agua Gracias siempre De verdad Que yo siento Que cuando Trabajo Las constelaciones Pues Aquí está Gracias mamá No Y el agua Hablando del agua Ustedes pueden tener Su envase Ajá Vamos a enseñar A las personas Desde tu experiencia Ya sé que me tengo que ir Ya nos vamos a ir Vamos a armonizar Esta agua hermosa De marca Senda Porque para mí Es la mejor Bueno vamos a hacer La propaganda Publicidad A Senda Con respecto al agua Puedo tomar un vaso Eso sí El agua siempre se recomienda No tomarla En momentos de molestia Si yo estoy molesta Yo no debería Consumir agua O que estás llorando Y no le sale Le digo Támate un vaso Támate un vasito De agua Para que se te pase Y menos abrazarla Porque estás Anclando la emoción Y esa agua Que te estás tomando Viene con esa emoción De molestia Nosotros En los envases Es recomendable De vidrio Podemos colocar frases Como amor Abundancia Prosperidad Y el agua Está tomando La intención De lo que tú Estás diciendo En estos momentos Ajá Pero si no tienes Para escribir ¿Cómo la podemos Harmonizar? Simplemente la coloco Así con mis manos Y le digo Aquí estoy Con amor Estoy con abundancia Y eso es Lo que voy a consumir Para mí Para mi bienestar Y el de todos los míos Y la ligero Bueno Salud María Ángel Gracias 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 también A todos ustedes Porque se quedan Aquí conectados Con este programa Gracias a todos Los que nos siguen Y se suscriben A nuestro canal De YouTube Soy Annalise Lorenzo Y en el canal De YouTube De TNO Radio Y también gracias A nuestros patrocinantes En Reinaldo Sport Somos más que casual Y es por ello Que puedes apreciar Ya mismo A través de la página www.tiendasreinaldo.com Nuestra nueva colección De Under Armour ¿Qué esperas? Ve ya Y visítanos En el centro comercial Unicentro Marqués En Planta Baja Local 140 Porque en Reinaldo Sport Siempre pensamos en ti Agua Senda La vida es necesaria Tomar agua Para el buen funcionamiento Del organismo Destacado por su gran pureza Y baja concentración De nitratos Y... En cabina Que no dijo Pero ni a puro corte Y producción Y conducción Analiz Lorenzo Certificado Locución 41.800 Se les quiere Recuerda que tu momento Más poderoso Es tu tiempo presente Gracias 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 No Por lo menos Gracias.